Para ingresar a Zoom desde tu computadora, lo primero que debes hacer es abrir la aplicación. Dentro de la aplicación, debes seleccionar la opción Ingresar con SSO. En la pantalla siguiente deberás escribir el dominio salavirtual-udelar. Allí se abrirá el navegador web. Deberás ingresar los datos de tu usuario personal del map, número de documento y contraseña. Y automáticamente se abrirá otra ventana que te llevará nuevamente a la aplicación de Zoom, pero esta vez ya logueado con tu usuario.